Llegaste a mi vida para iluminarla Yo no te esperaba, pensé que no existías Y me diste todo, lo que había en tu alma Y era tan hermoso, que no hizo falta más nada Porque tu belleza, brotaba desde adentro Pero había tristeza, algo en ti había muerto Y yo no quise irte, yo solo quise amarte Tal vez llegue muy tarde, quizás aunque dé tiempo Tal vez habrá otro mundo, tal vez habrá otro tiempo Tal vez habrá otra vida, donde nos amaremos Y ya no habrá un momento, donde no te sientas Y ya no habrán teores, porque estaremos juntos Ahora estás tan lejos Y no puedo buscarte Tú sigues siendo todo Quizás no me comprendas, porque tu mal es tanto Que no sé alcanzarte, que no sé alcanzarte Y solo puedo amarte Muy dentro de mi alma, tal vez habrá otro mundo Tal vez habrá otro mundo, tal vez habrá otro tiempo Tal vez habrá otro tiempo, tal vez habrá otra vida Donde nos amaremos Y ya no habrá un momento, donde no te sientas Y ya no habrán temores, porque estaremos juntos Tal vez habrá otro mundo, tal vez habrá otro tiempo Tal vez habrá otra vida, donde nos amaremos Y ya no habrá otro tiempo, tal vez habrá otro tiempo Y ya no habrá otro momento, donde no te sientas Y ya no habrán temores, porque estaremos juntos Porque estaremos juntos Porque estaremos juntos Porque estaremos juntos Porque estaremos juntos